Hola ¿Algo que declarar? No, nada Muchas gracias, adelante Hola, señora, debe abrir su maleta Al parecer portan un producto de riesgo Eh, sí, por supuesto Bueno, este producto no puede entrar a Chile ¿Viejo? No, es sanito, no te preocupes Con eso yo le hago masaje a mi bebé Ella es mi bebé Viejo, yo soy alérgica a la miel ¿Pero cómo se te ocurre? Mi vecina es naturita A ella también le gustan los masajes con miel ¿Masajes a la vecina? No pases vergüenzas No te expongas a una multa Si ingresas productos de origen animal, vegetal o artesanías Puedes traer plagas y enfermedades que dañan nuestra agricultura Declara siempre Un inspector del SAG Definirá si el producto puede o no entrar al país Juntos, protegemos Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!